¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog Y bueno, pues en este caso es la segunda semana de clases, ¿vale? Las semanas pasadas fueron los tres primeros días porque empezamos el miércoles de la semana pasada Lo estuvimos el jueves y el viernes Y ahora esta semana pues ya tenemos la semana completa Así que esta semana os voy a grabar más o menos todo lo que vayamos haciendo Y bueno, nuestra rutina de mañana es, como siempre, coger el autobús ahora a las 7 O sea, no, a las 7, no a las 7, ya pasaron a las 8 en 4 minutos Así que vamos rapidito que no queremos llegar tarde los primeros días Hoy es el cuarto día de clases Así que vamos a ver qué tenemos hoy en el horario Y por la tarde os cuento Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez De la bienvenida a mi cuarto Que por cierto vamos a poner todas las luces Vale Y vamos a... Ya está, ahora sí Ahora ya está todo más mejor Vamos a poner también esto Así ¿Vale? Bienvenidos a mi habitación nuevamente Después de tanto tiempo sin estar aquí Que bueno Hemos llegado ya del cole He merendado Son las 4 Y voy a seguir con la rutina No sé si os acordáis Hace un año En el primer día En el blog del primer día de clases Del año pasado Os dije que la rutina iba a ser que los lunes avanzaba con todos los deberes Y todos los proyectos que tenía que tener hecho más o menos esa semana Los lunes Entonces Hoy es lunes Así que eso es lo que toca hoy También voy a editar algunos blogs Y subir también blogs Y luego Creo que voy a ir en bicicleta Voy a ir a hacer un recorrido en bici No muy largo Porque creo que ya va a ser tarde cuando acabe Pero Esa es mi idea Y Ya he empezado Mi último curso de instituto O sea, el año que viene Ya tengo que Elegir Otra cosa Para estudiar Así que mira Voy a Como siempre Apuntar las cosas que tengo que hacer en la agenda Que esto me ayuda muchísimo luego Acordarme De las cosas que tengo que hacer Así que Ese es el plan de lunes ¡Gracias! 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 Bueno chicos Ya fui en bici Pero como estaba editando Se me olvidó la tarjeta de memoria Puesta en el ordenador Así que no pude Grabar nada Pero bueno Ahora hemos ido a la sauna Miren las frutitas que están saliendo del árbol Hemos ido a la sauna Y nos vamos a bañar al lago Sin hacer un poco de paddle surf Con la tabla Bueno chicos Hoy es martes Hoy es un día nuevo Y he salido afuera Porque básicamente Lo que he hecho Desde que he llegado del cole Es que me he pegado Un seastón De No sé si eran dos horas o así Y he visto He estado mirando el móvil Y eso Y no he hecho nada más que eso Así que He salido Aquí un ratito Que tenemos que hacer dos cosas Tenemos que Mirar Si no hace falta regar Todas las plantas Que hay por aquí Por la terraza Y Hay otra cosa más Que ya se me ha olvidado Pero bueno Que Hoy ha sido un día Un poco más largo Porque he salido A las 3 y cuarto He llegado a casa Como a las 3 y 40 Porque Así va a ser Mi horario de martes Como tengo gimnasia Como tengo Tengo Si Tengo como Una hora más de gimnasia Así que En vez de salir A las 2 y media Salgo a las 3 y cuarto Así que eso Vamos a ver Si hace falta regar Y Si eso A ver Las lechugas Se podrían regar Las fresas Uy mira Aquí hay una lista Ahora me la como Sí También habría que regarlas Un poquito Ay mira Aquí hay otra Súper pequeña Los Los perejiles También habría que regarlos Las flores Estas Creo que también O sea Hay que regarlo todo Vale Estas también Así que Ay el pimiento A ver como se está Maripi Está saliendo rojito El pimiento Pues eso Vamos a Vamos a por agua Que el agua La tenemos que coger Del lago Bueno primero miramos Si ha llovido Porque tenemos ahí Unos cubos Tenemos aquí Los cubos estos Que les cae Todo el agua Del techo Y así se llena Pero No ha llovido Mucho Así que Vamos a dejarlos Aquí Vamos a coger La regadera Y la vamos Vamos a coger Agua del lago Por cierto aquí Ya se pueden recoger Arándanos rojos Y por aquí Por esta zona También se pueden recoger Grosellas De aquí De este matorral Ya hemos cogido Una ronda Pero los que quedan No estaban todavía No estaban todavía Rojitos Cuando los cogimos Así que los dos Hemos dejado Que a ver si Se ponen más rojitos Y ya habría que recogerlos Entonces me he llevado La regadera Y vamos a coger El agua del lago Por aquí Por el caminito este Que también había que Cortar el césped De aquí del camino Que ya se Está creciendo bastante Aquí llegamos Ah y aquí también hay Muchísimos arándanos rojos Y aquí siempre huele Fatal Porque está todo lleno De setas Y huele un poco mal Pero estos arándanos No se comen Como veis Son bastante grandes Pero no se comen Así que no Eso no hay que recogerlos Y el otro día Pusimos el muelle este En alto Porque Antes estaba como Hundido En el agua Ay mirad Todos los peces Vale Entonces le pusimos Unos ladrillos Que ahí se ven Para que no se Estuviese hundido Entonces ahora Se puede pasar Por aquí Tranquilamente Y no mojarte los pies Así que eso Vamos a ver Si podemos Hundir un poco Esto para Que le entre agua Así Y nos lo llevamos Ya estamos aquí Un poco difícil De grabar Porque pesa muchísimo La La manguera Esta La regadera Pero lo vamos a intentar Regamos un poco Así Estas también Así como la lluvia Ahora aquí también Estas No sé si ha caído Agua adentro Pero bueno Supongo que sí Las lechugas Que estén bien Hidratadas Vamos a destapar Las lechugas Hacen Hacen Y regalos Los perejiles No sé si son Cilandros A lo mejor No sé que son Las flores Estas 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 también Las hierbas Bueno La menta Se nos está acabando El agua Y el pimiento También Obvio Vamos a tener que ir A por más agua Bueno La regamos un poquito Y ya vamos mañana Ya vamos Ya regamos mañana Y eso ¿Qué os ha parecido Nuestra manera de regar Sostenible Con agua del lago Me he metido aquí en una hamaca Porque me aburría un poco Así que Vamos a ver La casa está por ahí ¿Vale? Para que situéis un poco Donde está puesta La hamaca Vale chicos Ya me he duchado Y todo Estaba a punto De irme a dormir Pero me he dado cuenta De mirar el atardecer Tan bonito que hay Por ahí O sea Es precioso Yo soy súper fan De los atardeceres ¿Vale? Bueno chicos Hoy está lloviendo Mucho Así que hemos cobrido El paraguas Y aquí estamos Esperándolo para el autobús Buenos días chicos Bueno Buenos días ya No Buenas noches Ya casi Hemos salido de la sauna Y ahora Nos vamos al Al lago Y ahora os voy a enseñar Una cosa muy chula Bueno ahora después Que hemos hecho Hoy en el cole Para la sauna Mirad Las lechugas Ya se están poniendo malas Así que vamos a Cogerlas Porque vamos a cenar fajitas A ver si podemos Coger algunas Para Echarle a las fajitas Voy a poner unas tijeras Aquí están las lechugas Que he recogido Y vamos a cenar fajitas Vale chicos Lo que os quería enseñar Son estas ramas De abedul Que lo que sirve Es para darse en la piel Con esto Y esto tiene muchísimas propiedades Para la circulación Y para la piel Que bueno Esto se usa desde hace Muchísimos años En Finlandia En la sauna Bueno chicos No os vais a creer Lo que me ha pasado Esta mañana Me he quedado dormido Tío O sea Estaba yo O sea Me desperté Dije bueno Cinco minutos más Y me quedé dormido Media hora más Así que me he preparado Tan rápido Como he podido Y ya estamos aquí esperando Que ya viene el autobús Que mirad Que las hojas de abedul Ya se están poniendo amarillentas Hasta el otoño Ya está llegando Que ganas por favor No sabéis las ganas Que tengo yo De que llegue el otoño Mirad como está El lago de bonito Es prácticamente un espejo Todas las hojas que hay aquí Las he formado yo Con la tabla ¿Vale? O sea Ahí está El agua perfecta Para ir Con la tabla Preciosa Mirad Las natalenas Que hemos hecho De arándanos Los muffins También una tarta de arándanos Que se ha caramelizado Un poco por así Por la Por la parte de arriba Y ahora vamos a cenar Sopa de sal Chichas Y pues tu velita Y cosas así Que ya casi es otoño Así que ya Hay puesto un poquito De decoración otoñal Uy Mirad toda la niebla Que hay También hay un poco De hielo Así como tener cuidado Que hoy es viernes Hoy es viernes Por fin Y Eso Hay bastante niebla Son las Siete menos diez Así que nos vamos A ir viendo ya A la parada De autobús Mirad Aquí se ve todo El hielo que ha habido Esta noche O sea Esta noche Es bastante frío Está todo así Congelado Bueno Vámonos Que ya está Tarde Bueno chicos Hoy es domingo Y acabamos de ver El partido De la final Del mundial femenino Que la ha ganado España Ole Y ahora vamos a ir Y ahora vamos a ir A Un mercadillo Que hay en Robaniemi Que es así como Un mercadillo de otoño No sé si os acordáis El año pasado En otoño También fuimos En agosto Está bastante guay Está bastante guay Así que vamos a ir ahora Voy a enseñaros Un poco de mi rutina De noche Me voy a poner Esta mascarilla Que es de Bueno ya la he abierto Es de Garmier Que estas son las Que realmente funcionan Según lo que he visto En TikTok Que son las que Tienen realmente Buenos Componentes Y principios activos Así que Estas son las que Suelo comprar Yo También he preparado Un té De chai Y me gusta Tomármelo Templadito No muy caliente Pero le echo un hielo Y se queda así Con la temperatura Perfecta Así que voy a poner La mascarilla Que está además En un problema Es que estas son O por lo menos Lo que A mi me parece Que son muy difíciles De estoblar O sea Vienen como Muy así ¿Sabes? Difíciles de poner Bien Así que A ver Aquí está el ojo O no Supongo que se va por aquí Ah, sí, mira Ya está Así Por aquí Me voy a poner Por aquí Ahí te ha quedado La zona carabera Y bueno Esto se supone Que es el blog De la primera semana De clases Y no hemos hablado Nada de eso Así que a ver Yo creo Yo creo Que este curso Va a ser más difícil Que el del año pasado Ya es el último curso De Instituto Así que supongo Que será más difícil Pero bueno Ya iréis Viendo a lo largo De los blogs Ahora que vienen Los vídeos de otoño Y todo eso Ahí parezco Nosito Fantas Bueno Nos vemos en el próximo vlog Chao Chau Chau